Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tecladistas, usuarios Casio de la serie ZX, puede ser 700, 800, 3000, 5000 o si hay alguna marca ajena, pues también. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a entrarle a un video más, hacer un MIDI que ya está hecho, hacerlo ritmo tal cual está en la miniatura del video. Para eso, lo primero que necesitamos es el MIDI. ¿Y cómo se llama el MIDI? Bueno, el MIDI es de los hermanos HM de El Salvador, Guatemala. Por cuestiones de copyright, no vamos a reproducir todo, pero sí vamos a estar haciendo algunas cositas interesantes para todos ustedes. Ya saben, nuestra plantilla que estamos utilizando es de lo mejor que tenemos para esta marca y si no sabes cómo hacer tu plantilla, videos anteriores, está el video completo, es como de media hora creo, porque todo es edición, hay que trabajar y hay que enseñarles más que nada. El otro paso es importar nuestro archivo MIDI, aquí dice importar, archivo MIDI. ¿Desea crear un nuevo proyecto? Yo no lo quiero crear, quiero que sea sobre el mismo. Y aquí está, el tema es mi canción del grupo HM, así lo voy a estar diciendo. Perdón, así voy a estar diciendo. Perfecto, ya tenemos aquí toda la estructura MIDI. MIDI. Vemos que tenemos varias cositas interesantes, pero lo que nos interesa es el canal 9, nos interesa el canal 10, nos interesa el canal 13 y 14. Mira, este MIDI fue creado con una estructura para un Yamaha E473 y lo vamos a arreglar. Ok, todo es chamba. Vamos a arreglarlo de forma que podamos escuchar o tener la mejor calidad posible. Bien, vamos a darle. Vamos a empezar borrando estas partes, seleccionamos y eliminamos. Ok, todo lo que no vamos a ocupar desde esta parte hasta aquí, seleccionamos y eliminamos las pistas. No las vamos a ocupar. Perfecto. Empezamos con el canal número 9. Vamos a seleccionar y arrastrar hacia arriba. Si no te deja, ocultas esta carpeta y ahora sí ya te deja mover. Este es el canal 9. Fue creado con un teclado de la serie SX900. Ahí nos dice. Y también el número 10. Vamos a situarlo, por decir así, al canal 10. Bien. Hay que arrastrar al canal 11, que es el bajo. Y el 13. Este es piano. Yo siento que el piano... Bueno, vamos a ponerlo en el 13, donde nos los pide. Y el 14, que es una especie de short pad o acorde pad. Al 14. Perfecto. Ya tenemos todo todo esto. Todo esto, perdón, seleccionamos desde el 14 al 9 y borramos. Puedes borrar uno por uno. Yo lo voy a hacer de esta manera porque es más rápido. Perfecto. Vamos a ampliar. Si no ven, en la esquina hay una parte para darle zoom. Nada más le presionas. De modo que te deje ver todos los compases. 15, 16. Ahí está. Vamos a... Esta ventana la vamos a quitar. Aquí puedes quitar la ventana y volver a ponerla. Perfecto. Perfecto. En este canal me va a emitir un ruido extraño. En el 9, porque fue hecho con una batería del Cuban Kit. Y hoy vas a aprender cómo arreglar esos detalles. Perfecto. De modo que vamos a escuchar la estructura. Estructura, perdón. Y vamos a elegir qué queremos hacer. ¿Ok? Vamos a darle play con el F2. Vamos a situarnos aquí y le damos play. Vamos a电 come. Vamos a la pants. Vamos a usar. Perfecto, ya tenemos la estructura. Ahora ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Lo otro es como en esta parte del 21, aquí tenemos el final. Y hay una herramienta con el número 5, mira aquí puedes situarte con el número 3. Vamos a dividir, seleccionamos control-all y le damos exactamente aquí. Luego con el 1 vamos a arrastrar, perdón, aquí sí deseleccionamos todo y seleccionamos las partes que deseamos mover. Esa parte va a quedar como el final. Perfecto, ya está bien. Luego aquí hay un intro. Perfecto, de la misma manera vamos a seleccionar todo, la herramienta 3 y cortamos esta parte. Deseleccionamos todo con 1, presionamos afuera donde tú quieras. Seleccionamos esta parte, va a quedar como intro. Vamos a dividir todo acorde a como nos los vaya pidiendo. Perfecto, mira, el intro. Vamos a darle play. Perfecto, el intro. Esta parte voy a moverlo tantito hacia adelante para que tenga yo margen. Aquí tengo un espacio del 1 al 2. Eso es muy bueno. Seleccionamos la herramienta 3, dividir. Perdón, la herramienta 1, seleccionamos todo, la herramienta 3 y dividimos desde el 2 en adelante. Herramienta 1, vamos a darle hacia adelante. Tantitito nada más. De modo que esta parte, vamos a darle control C, nos situamos en el 2, control B. Perfecto, ya tenemos el intro 1 que va a empezar del 2 en adelante. Vamos a seleccionar esta parte. Y deseleccionamos y volvemos a seleccionar. Esto lo queremos a... Mira, esto nos los puso muy... Ahí está. Seleccionamos y lo recorremos. Perfecto. Bien, aquí está. De modo que 4 compases, acuérdate, 4 compases, va a sonar el ritmo. Perfecto. A estos 4 compases, voy a darle herramienta, este, seleccionar, luego herramienta 3 y voy a cortar exactamente aquí, para que del 1 al 9, del 5 al 9, perdón, esté nuestra variante 1. Lo otro, no tengo más espacio, pero vamos a sacrificar un poquitín algunas cosas. Vamos a darle hacia adelante. Perfecto. Ahora sí voy a dividir esta parte. Bueno, nos ha quedado bien también. Perfecto. Vamos a cortar con la herramienta 3, aquí. También aquí, aquí y aquí. Bueno, en los bits que has visto, vamos a buscar dónde está el primer recorte. Este primer recorte que está aquí, vamos a darle... Primero deseleccionamos. Primero deseleccionamos. Y vamos a mover al F1. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora, en el 16, empieza el F2. Pero para eso, clicamos afuera y arrastramos esta partecita. Clicamos afuera y este remate o fill lo ponemos en el 2. Me parece bien lo que hemos hecho. Me agrada. Aquí hay una especie de como puente. Puente. Y esta especie de puente, vamos a ponerlo en el 4. Perfecto. Así lo vamos a hacer. Y este que está en el 4 lo vamos a dejar tal cual. Para volver a caer a la parte de los 4 bits. Ahora lo que voy a hacer es tomar 4 compases, seleccionar esta parte, tomar 4 compases y dividirlo 1, 2, 3, 4. Y esto, como ya no lo vamos a usar, con la herramienta 5, vamos a borrar. Herramienta 1, seleccionamos. Y esto lo vamos a arrastrar a la variante 4, que va a ser como pausas. Perfecto. Me queda más que claro. Ahora, esta parte la voy a arrastrar muchas veces. hasta completar los 4 compases. 1, 2, 3, ya está, 4. Nos queda el F3. Aquí tenemos un recorte diferente en el final. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esta parte al 30. Pegar, control Z, deseleccionamos, copiar y pegamos en el 30. De modo que lo único que quiero dividir es la parte del... Esto, como ya no lo necesitamos, lo que ha quedado marcado, vamos a suprimir. 1. Y esta parte la vamos a arrastrar al F3. Perfecto. Así ya tenemos completa nuestra estructura. Y analizamos. 2. Dos. Tempris. perfecto bien pero tenemos un problema que no nos suena el canal 9 para eso yo voy a ponerlo al canal 10 y al ponerlo al canal 10 me va a tirar un sonido muy feo escuchamos hasta eso no suena voy a darle doble clic y vamos a entrar al piano roll aquí es donde nos vamos a tardar un poquito y voy a ampliar esta ventana no tenemos una definición como tal y no suena lo que hay que lograr es que pueda sonar eso es lo que vamos a lograr bien cuando no suene esta parte es porque o que no haya sonado es porque no le hemos dado alguna definición abrimos esta ventana inspector izquierda nos situamos y lo dejamos como el canal 10 en este caso aquí vemos que tenemos conectado el casio ctx 5000 de la misma manera hay que conectarlo para que pueda emitir algún este algún ruido algún sonido es casio ctx 5000 usb midi perfecto ahora si vamos a escuchar ese sonido que no es muy deseado ese sonido que no es muy deseado vamos a subirlo este vamos a subirlo hasta arriba para eso seleccionamos todo nada más el canal 9 le damos este doble clic y ampliamos esta ventana vamos esta es una conga grave el slap la cachetada y esta es la conga grave para eso es seleccionar todo y enviarlo hacia arriba el detalle es llegar hasta aquí y esta parte control control y la tecla bajamos una nada más perfecto escuchamos ahí está el otro detalle es si se hizo algún lujo con una conga este diferente vamos a checar para que no meta ningún ningún ruido vamos a escuchar todo el canal este 9 vamos a escuchar perfecto, ya lo tenemos vamos a desmutear todo escuchamos F2 y nos vamos a trabajar nuestro ritmo vamos a convertirlo de una vez para regalarlo ahí está perfecto otra cosa que no me gusta es el string porque él mete como una especie de pad vamos a cambiarlo el 14 abrimos el inspector y aquí donde dice string vamos a darle en esa parte y vamos a ponerle el short y escuchamos una vez que tengamos listo nuestro ritmo vamos a esta barrita arrastrarla hasta el final a modo que esté todo bien luego slash la herramienta slash y vamos a enviar nuestro a exportar nuestro archivo midi se llama el archivo este voy a ver el nombre mi canción hm así se llama archivo exportar lo dejas tal cual listo ahora nos vamos a ir aquí creo que es gestor midi vamos a desconectar esta parte porque si no no nos va a leer el proyecto es así vamos a darle a nuestro convertidor este es un convertidor profesional que no te andas por las ramas es un buen convertidor vamos a ver si abre nada más voy a ponerle que si vamos a expandir entrada casio opción este cuatro variantes aceptar file abrir smf smf es un archivo midi se escucha así medio imponente pero es eso aquí en el intro acuérdate que empezábamos en el 2 y que dura un compás es todo abrimos el mixer escuchamos la variante 2 perfecto aquí donde dice importar smf le damos aceptar aquí es donde vamos a darle los volúmenes que yo quiero en este caso a la percusión le doy 105 al bajo 105 en este caso era un piano me equivoqué vamos a darle 95 es un piano es un piano voy a darle aquí voy a ponerle 0 voy a escuchar perfecto voy a darle 85 porque el piano tiene mucho volumen de rever de rever yo quiero 10 en las percusiones en la batería 10 para que no se oiga este seco en el bajo en el chorus yo le doy 10 al piano le doy 20 aquí voy a darle de volumen al pad 40 no quiero que salga mucho porque sale fuertecito rever 40 perfecto ya lo tengo estas son mis configuraciones al intro yo le voy a poner que quiero de la variante 1 aceptar de igual forma a todos los demás quiero copiar de la variante 1 esa es la primera que arreglé y le damos copiar y pegar es muy simple muy rápido muy sencillo si lo quieres comprar con mucho gusto te lo puedo vender vale la pena vale la pena gratis no vas a encontrar nada bueno gratis esto es para mantener el canal más o menos porque porque es para para eso si si lo quieres comprar te lo puedo vender y contactamos al que te va a vender el programa escuchamos variante 2 fil 1 fil 3 fil 3 y el final perfecto el ritmo si te lo puedo regalar el ritmo está gratis para ponerle un nombre vamos a ponerle como se llama el archivo mi canción una c de casio nada más y file convertir a ac7 mi canción y c que es de casio a mi escritorio guardar también voy a guardar el proyecto por si hay que hacer algún ajuste de volumen o algo parecido mi canción guardamos y de este modo hemos acabado este ritmo en el próximo video que voy a hacer voy a tocarlo tantito para hacer la demostración nada más para ganar unas vistas para llegar a mil suscriptores y posteriormente te estaré dejando el archivo el archivo sti ac7 perdón el archivo ac7 en telegram ahí está gratis en whatsapp solo ventas telegram totalmente gratis ahí estamos y pues no hay nada más que hacer ahora hay que probar el ritmo que nos los agarre bonito y es cuanto